Hola, soy Loret Caguas, soy sobreviviente de cáncer de mama. Me detectaron en el 2005, pero antes de eso yo ya tenía una pelota bien grande, que yo nunca fui donde un médico y yo sabía de que yo estaba mal, pero como mis hijos estaban bien pequeños en aquel tiempo, yo no quería darme cuenta de que era eso y no le quería decir a nadie. Y entonces cada vez me iba poniendo mal, se me iba agrandando más la pelota y así me fui dando cuenta que esa pelota ya se me había estallado por dentro. Y entonces en una reunión de unas amigas, que es un grupo mío de Las Bellas, cada vez que iba a las reuniones de ellas me tocaban y me decían que cómo iba la pelota creciendo. Entonces yo les decía, no, si ahí va, ahí va creciendo, ahí va creciendo y así pasé, hasta que se decidieron y ellas al día siguiente llegaron a mi casa para llevarme, que me querían llevar a donde un médico para que me chequeara. Entonces yo les dije, llegaron a mi casa, pero yo ya había hablado con un doctor que es familiar de nosotros para que él me hiciera una biopsia y que él me la viera. Fui donde él me hizo la biopsia, me empezó a hacer una biopsia y no pudo, porque ya dentro de mí ya estaba la chicha llena de pus y no la pudo hacer. Entonces me recomendó un doctor en la liga y me fui para la liga con un doctor amigo de él que me hizo la cita con él y donde el doctor fui después hasta que el doctor me fue a ver. Después de eso, cuando el doctor me vio, me estuvo chequeando y me dijo que por qué había ido hasta ese momento donde él. Y yo le dije que iba donde él porque yo quería de que me viera y que me dijera qué puercas tenía. Entonces el doctor me decía, es que esté muy tarde, vino acá. Y yo ese día fui con mi hermano y mi cuñado y mi cuñada. Y el doctor decía que yo ya no tenía, ya no tenía, no tenía cura porque yo ya estaba en la última y que él no podía hacer nada y que, y que ni llevándome, ni llevándome fuera del país, ni llevándome a Houston, ni llevándome a ninguno de los mejores hospitales iba a tener cura. Entonces, ¿cómo le dije? ¿Cómo va a creer eso? Si yo vengo aquí donde usted, porque me dijeron que usted era el mejor. Entonces, si vengo donde usted, es porque usted supone que me va a decir qué puta voy a hacer yo, porque así hablo yo y así hablé yo con él. Entonces el doctor como que estaba medio malo porque él creía que iba a empezar a pegar una gran chiada y al contrario terminé puteando. Entonces, el doctor, enojado y dijo que cómo era eso, que yo a última hora iba y que no sé qué. Entonces yo le decía que a mí no me importaba, pero que yo tenía que decirme qué putas hacer y entonces así hablé yo con él, que qué tenía que hacer. Entonces el doctor me dijo, pero bueno, lo que tiene que hacer, vaya a sacarse una mamografía y vaya a hacerse los exámenes y me lo trae, me dijo. A ver qué podemos hacer, me dijo. Cuando me fui a hacer la mamografía semesa, la enfermera de la que me estaba haciendo eso se asustó porque tenía miedo hasta a tocarme la chiche porque me salía mucha pus. Entonces yo le dije, ay, dele, hombre, le decía yo, dele, la mierda duele, pero dele, me la tiene que hacer porque tengo que llevársela al doctor, le decía yo. Y entonces me la hicieron y claro está, salió positivo, que ya estaba llena y me había hecho los exámenes y todo. Vino el doctor, me dijo que él me iba a operar, que iba a tratar de ver qué hacer con la chiche. Me hizo una biopsia para ver qué tenía por dentro y una biopsia me tardó hora y media. Me hizo una, me abrió, no me pudo, no me pudo dormir porque no me agarraba nada, nada me agarraba. Me dormía y yo pegaba gritos y hueputa, todo lo sentía, me chajaba, me chajaba y yo le decía que ya no aguantaba. Y entonces el doctor me decía que me calmara para que él pudiera trabajar, pero no podía. Porque yo sentía cada vez que me iba cortando y cortando y cada vez que me iba limpiando. Me limpió toda la chiche, me sacó todo, me sacó bastante. Entonces yo le dije que si me la iba a quitar y él me dijo que no, que no había necesidad de quitarmela, de cortármela, porque me había dado una buena limpia en la chiche, me tardó hora y media con él. De ahí, cuando me terminó de sacarme todo, me costuró y me dijo, hay que llevar esta biopsia a, como se llama, en patología médica, perdón, en patología médica. Entonces él me la sacó y la verdad que para que te den un resultado de eso se tardan, se tardan como cinco o seis días, dicen. Pero a él en tres días me la sacó y llegó, él lloró primero que yo, cuando me fue a decir que yo tenía cáncer. Entonces el doctor lloró primero porque es como mi hermano y entonces él me dijo que yo tenía cáncer. Y yo le dije, ya sabía, pero no llores, ya vamos a salir de esta mierda, le decía yo. Y él va a llorar y después cuando le dijeron a mi marido, mi marido se puso a llorar y que todo el mundo empezó a llorar, pero yo fuerte. Solo el señor me dio la fuerza para seguir adelante. Solamente él, mis niños estaban bien chiquitos, yo pedí al señor que me curaba de eso porque yo quería ver que mis hijos crecieran y no quería que me vieran mal, no quería que me vieran llorar. Yo me encerraba en el baño a llorar yo sola porque mi marido no aguantaba y entonces él pasaba bien deprimido. Y entonces hasta que él decía que por qué yo no lloraba, que por qué no lloraba yo. Entonces yo le decía de que íbamos a salir, que iba a salir de eso. Y así pasó, ya después me metieron a tratamiento y me empezaron a dar, primero me pusieron radiaciones, empezaron con radiaciones, me metieron 30 radiaciones. Después de las radiaciones me metieron 8 quimios. Todo esto por ayuda de las amistades que yo tengo me hicieron en la liga y me hicieron en el catarino. Me ayudaron bastante y ahí estamos y seguimos con esto. Yo pasé por los peores momentos, pero solamente el Señor, uno tiene que darle al Señor pedirle todo porque solamente Él te va a levantar de eso, nada más, nadie más. Y las oraciones de la gente fueron lo mejor que me pudo haber sucedido a mí porque todo el mundo me apoyó en las buenas, en las malas. Nunca dejaron de apoyarme hasta la fecha, mucha gente me apoya y yo le doy gracias a todititos que me han ayudado de cada cosita, las oraciones de todo mundo, toda la gente. Te cambia, todo, todo te cambia. Te cambia tu manera de ser, te cambia tu cuerpo, te cambia tu organismo, te cambia todo. Vas viendo las cosas reales, lo que es la vida real, de que tienes que vivirla, parte de todo porque solo el Señor te va poniendo los caminos y lo que vas a ir aprendiendo. Y yo lo seguí así. Él me puso todo en el camino y le doy gracias al Señor que por Él estoy acá. Gracias a los médicos, a la gente que me ha apoyado, la gente que me sigue apoyando. Yo sigo todavía, me pegó esto en el 2005, en el 2010, yo me descuidé. No era que sentía dolor, pero sí me sentía ya cansada. Ya sentía como que no me daba para respirar. Y yo fui donde el doctor y entonces me mandó a hacer exámenes y me salió que tenía el cáncer en la vértebra de la columna. Y entonces me dijo el doctor que porque me había tardado tanto, uno no se tiene que descuidar. En estos meses me he descuidado de ir donde el doctor, pero no es por eso que no he podido, sino que porque hay que cuidarse por la pandemia, pero siempre sigo con un medicamento y sigo con ellos y a pronto, si Dios me lo permite, voy a ir a ver al médico. Yo me siento bien, me canso cuando tengo mucho trabajo, pero trato de relajarme, de descansar y no llevo la vida tan acelerada porque uno se acelera y cree que todo es el fin del mundo y no es así. Tienes que llevar uno tranquilidad y si te sale bien y si no te sale tan bien, no tienes que estar renegando, no hay que renegar y lo que te salga es lo mejor porque el Señor te lo ha puesto. Mis hijos ya están grandes, gracias al Señor. He pasado por un montón de cosas, pasaba con un montón de dolores, con vómitos, todo, todo, todo pega, todo pega, son cosas, pero a mí el Señor me daba una fuerza porque solo Él me la daba porque yo a veces ya no aguantaba, yo a veces ya me quería morir, yo ya no quería, pero yo le pedí al Señor que me diera fuerza por mis hijos. Y así seguimos hasta que me levantó, ya muchos me conocen, ya saben mucho mi historia, pero les cuento que esto no es cacha, esto hay que llevarlo, uno tiene que chequearse, tanto la gente que tiene cáncer o no tiene, tiene que chequearse, tanto la gente que está enferma de lo que sea, hay que estar chequeando porque uno nunca sabe lo que le puede pasar a uno. Nunca, jamás, jamás, jamás. Yo decía, no, Señor, si yo voy a seguir así, mejor llévame. O si no, si no me llevas es porque todavía querés que yo esté aquí, porque algo querés de mí, algo querés de mí y si me tenés aquí es por algo. Mucha gente me pedía que diera mi historia, pero nunca la quise dar hasta ahorita. La estoy dando. Y yo decía, algún día, algún día, y aquí se las estoy dando porque no quería contar, porque muchos ya me conocen y sabían, pero un montón de gente que no me conoce tienen que saber lo que es, seguir luchando y luchando. Yo he trabajado toda mi vida y sigo todavía trabajando, pero con más calma. Ya llevo la vida más tranquila, salgo, salgo tranquila, me relajo, me doy mi gusto. Si puedo viajar, viajo si puedo, si no viajo, no. No estoy renegando porque no tengo esto. Nunca voy a renegar porque no tengo esto. Tengo mi familia, que es lo más valioso, el Señor que me apoya y solamente Él, el único que me tiene aquí. Y si me tiene aquí, yo se lo pedía. Por algo me vas a tener acá y voy a seguir luchando y voy a seguir luchando. Y yo espero que voy a seguir luchando hasta que me quite todo esto, hasta que ya esté limpia de todo. Y yo sé que va a ser así, pero sigo, pero siempre, siempre con la fe en el Señor porque solamente Él me la ha dado. Y si me voy a curarme ya del todo, se lo pido de que sea pronto para estar ya libre de esto. Pero ahí voy, no me molesta seguir tomando medicamentos. No me molestaría si me digan, si me dicen, ay, que tenés, que no sé qué, no me importa. Y sigo. Y si me meten más quimios, no me importa. Y si me meten más reacciones, no me importa. Ya esto para mí es como que si, como que viviré con Él o voy a seguir. No me molesta, no me duele. El Señor sabrá en qué momentito me va a llevar con Él. Pero mientras tanto, aquí sigo. Cada quien yo creo que tiene su modo. El espíritu es de cada quien. Porque yo he visto a alguien que le han dicho, tenés cáncer, y hue puta, y empieza a pegar gritos, a enloquecerse, a ponerse a llorar, y a todo. En cambio, conmigo no fue así. A mí, cuando Él me dijo, el doctor, y qué puta, pues te lo tengo, lo tengo. Ya sé que te lo tengo. Pero entonces, qué puta vamos a hacer. Si vengo a un médico para que me diga qué voy a hacer. Porque tampoco me voy a quedar de brazos cruzados yo a quererme morir. No. Entonces hay que seguir adelante. Pero hay muchos que te dicen, tenés cáncer, y hue puta. Ya el mundo se te vino abajo, ya no querés hacer nada, ya te moriste, ya te está matando. No. Hay que pedirle al Señor que te ayude a sobrevivir a eso y ver después qué vas a hacer. Pedirle al Señor que te dé fuerza. Tienes que tener una fortaleza increíble. Y eso, eso primero. Pero yo he visto un montón que lo ven, se van abajo. No tienen espíritu para ellos, es como que les dieron la muerte cuando te dan ese resultado. Pero a mí no, a mí por lo contrario. Entonces el doctor se enojó. Estaba enojado conmigo cuando yo le dije eso. y le decía a los que andaban conmigo que por qué nunca habían visto, no había visto nunca a una mujer que no llorara y que no le pegara a grandes puteadas que por qué se va a morir y que esto. No, yo le decía que le pasa así. Yo le decía que le pasa si viene a donde esté. Porque me dijeron, le digo. Para mí han sido 15 años de lucha, y de muchas cosas, pero no los he sentido. Porque el Señor me ha dado bastante fortaleza con el trabajo, se te van muchas cosas de la mente. Si vos estás trabajando, no estás pensando en nada. No renegas, trabajas y pasas tus días tranquilo. A mí se me han ido, pero rápido. Y no, no, no. Ya pasó, yo a veces me pongo a pensar, púchica, parece mentira. Desde el 2005 me pegó esta mierda. Ve, qué rápido. Y aquí estoy y todavía le digo, señora, aquí estoy todavía. ¿Y para qué me quieres aquí? Y así me pongo yo. Y todavía, por algo ha de ser, le digo yo. Pero, todo eso pasa. Y aquí estamos. Y hay que seguir luchando y hasta donde el Señor me lo permita, voy a seguir luchando. La verdad, la verdad que todos estos años desde que tengo uso de razón, de que me dio el cáncer a mí, la gente me ha apoyado. Y todo el mundo me admira, que fortaleza la tuya. No tienes idea, toda la gente que sigue orando por mí. Y para mí, yo les doy las gracias, que sigan orando y que pidan por mí, porque eso es lo más hermoso que hay, que oren por uno. Y por eso estoy acá. Pienso yo que por eso estoy acá, porque todo el mundo ora por mí. Y hay mucha gente que cuando se enferma no quieren ni decirle a la demás gente que está enferma y hija son cosas que no deberían de hacer. Uno tiene que comunicarle a las personas que más quiere uno que sí, está enfermo, porque uno pone en oración a esa gente. Y hay mucha gente que no le gusta ni que se den cuenta que está enfermo. Y eso es lo peor que pueden hacer. Yo conozco muchos y eso es malo. Tienen que recibir oraciones de toda la gente. Y a mí todo el mundo me ha apoyado y todavía me sigue apoyado y todavía siguen orando por mí. Y le doy gracias a todos, a todos, a todos. Primero al Señor y después a toda la gente, mi familia, mis amigos, a todo el mundo que quiero. Pues yo creo que quiero a todos. Todo el mundo me quiere, yo no le hago mal a nadie y todo el mundo me apoya. Y todo el mundo me quiere. ¿Qué le diría? ¿Qué no le diría? Gracias, gracias todo lo que ha hecho por mí. Todavía falta, yo pienso, que me falta mucho por hacer por mí y por mi familia. Yo se lo pido, se lo pido y yo quiero ya salir de estas que yo espero que él, él es el que me va a apoyar a salir de esto y me va a ayudar. Y yo sé que sí. Es lo más. No le puedo pedir otra cosa. Que siga, que tenga salud para seguir adelante haciendo lo que yo hago con amor. Quiero agradecer a la revista Iconos Mag por esta linda entrevista, que es la primera, en verdad, que yo hago de hace mucho tiempo. Sí me habían pedido varios entrevistarme, pero nunca he podido. Entonces hoy tuve la oportunidad de hacerlo y les doy las gracias a ellos por esta entrevista y darle ánimos a todas estas mujeres que padecen o que no padezcan de esto, chequearse toda la vida, todos los años. Se toquen para que sepan si se tocan una pelota o eso, vayan a examinarse porque eso es lo mejor que hay que hacer para que puedan seguir viviendo. Hay que vivir la vida hoy y siempre. ¡Gracias!